Como Daniel Cifuentes Carrillos, de 36 años, fue identificada la única víctima fatal de este accidente, ocurrido en el kilómetro 25 de la ruta que une Concepción con la provincia de Arauco en la región del Bío Bío. En horas de la madrugada, este taxibus de la ruta Playa Blanca, que circulaba sin pasajeros, colisionó con un camión en las cercanías de la termoeléctrica Santa María de Colbún. Por lo que escuché, con los gritos que hice, estaba vivo todavía. Y la ambulancia se demoró bastante en llegar con los bomberos. Más encima de la lluvia que estaba torrencialmente, a esa hora a las 6 de la mañana, lloviendo fuerte. El chofer del bus falleció en el lugar, mientras que el conductor del camión, identificado como Eduardo Malteo Alarcón, de 30 años, fue derivado por el SAMU hasta un recinto asistencial con lesiones graves. Las razones del accidente están siendo investigadas por la CIA de Carabineros, aunque la causa más probable serían las malas condiciones del camino, debido al frente de mal tiempo que afecta a la región del Bío Bío. La visibilidad en este lugar es limitada debido a la falta de red de alumbrado público, y obviamente, como señalaban anteriormente, la lluvia, la carpeta de rodado, también son factores que afectan la visual de los conductores. Yo vivo al frente, esta es mi casa, vivo a 10 metros, nadie me lo contó, y esto es de todas las noches, todos los días. Estos camiones amanecen en la noche tocando bocina, molestándonos, dejan dormir. Es una vida, pero terrible. El tránsito estuvo interrumpido en la Ruta 160, una vía conocida como la Ruta de la Muerte, por la gran cantidad de accidentes que ocurren en el sector. Una situación que los vecinos y automovilistas están cansados de denunciar.